Acostumbradas a dar de qué hablar, ya sea por sus declaraciones o sus candentes fotos, las integrantes de las Lucky Ladies se han convertido en las más polémicas de las redes sociales y en esta ocasión tocó el turno a Andy Velázquez, pues la joven compartió algunas imágenes que desataron bajas pasiones. Con un estilo cautivador y con traje de baño negro que le jugó una mala pasada, Andy subió a su cuenta de Instagram unas postales en las que el principal atractivo es su delineada anatomía, pero lo que llamó la atención, además de su sensual cuerpo lleno de arena, fue la forma en que el atuendo se metió en partes prohibidas. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo y únete al grupo de WhatsApp una zona a tu estilo.